Esto es acerca de selección ecuatoriana de fútbol, ¿cómo te imaginas el compromiso del día de mañana? Nada, va a ser un partido difícil para Ecuador obviamente, pero yo creo que con la idea de Jorge de salir a atacar y de jugarle un partido, no sé si mano a mano, pero va a ser un ida y vuelta importante y creo que Ecuador, si todos buenos jugadores y con la ilusión de poder demostrar y ojalá que los chicos que están pasando un buen momento en el campeonato lo puedan demostrar también el día de mañana. Como tú le conoces a Jorge Célico, ¿piensas que el partido vaya a ser de igual a igual o no? Tal vez no sé si es igual a igual, pero sí le va a salir a jugar tal vez un partido agresivo, creo que lo va a salir a buscar, no lo va a esperar atrás para ver qué hace Chile y obviamente después tiene que aprovechar la desesperación de Chile que necesita ganar y es el local que también sabiendo que si no gana se puede quedar afuera. ¿Con qué? ¿Para hacerle frente? No solo a Chile sino a la selección argentina con respecto a nómina, a los que llamó, a los que convocó por cuestión de a lo mejor momentos que viven bien en sus equipos. Yo creo que sí, obviamente cuando te necesitan a selecciones porque está pasando un buen momento porque te lo mereces. Yo creo que los jugadores que están ahora están pasando un buen momento en su club, entonces tienen que demostrar. Obviamente no es lo mismo jugar en el club que jugar en la selección, entonces tienen que demostrar que están a la altura y yo creo que el jugador tiene jugadores como para poder ganar los dos partidos. Pero obviamente después pasa millones de cosas dentro de una cancha de fútbol y obviamente después no depende ni del técnico sino depende mucho más de los jugadores. Puntualicemos un poco más el tema de la ofensiva. Se habla de que podrían ser inicialistas o al menos hacer dupla, por ejemplo, Latuca Ordoñez con Enner Valencia. ¿Cómo miras tú estos dos jugadores desde tu posición de delantero? Bien, yo creo que es una combinación buena. Latuca es un jugador fuerte, que puede aguantar la pelota, que puede estar ahí aguantando, peleando la pelota dividida con todos y después Enner obviamente ya lo conocen todos, es un jugador rápido, define bien. Entonces yo creo que eso puede ser una buena dupla y creo que los dos se lo merecen así que ojalá que le pueda dar una alegría al país que tanto lo está esperando. Gracias, está recién.